Hola, soy el loco de las rimas, el crack del rap. Quiero que sepan que, ante nada, yo soy bien humilde, ¿saben? Y yo no me hago el cheto, yo no voy a ir a hacer una tiradera ni nada. Yo escribo temas, yo soy un artista de hacer temas, yo los escribo. No soy de hacer boludece, como en tiradera, yo no hago eso. Yo voy y hago el tema, yo no estoy para boludece, para tirar un par de rimas por el aire. Yo no desperdicio las rimas, yo si las canto, las hago piola. Y no me critiquen, porque saben que soy un crack, verdaderamente. Y si les molesta, para que perreen, perris. Sepan quién es el crack y quién no. Y aunque sea humilde, arranco con todo y vale. A estilo metralla, cabrón. Bien de barrio. Y hago, porque la hago bien piola. Es así, ¿eh? No me molesten ni nada. Porque el loco soy yo. Y de las rimas encima. Es que cuando yo escribo mis rimas ya te activizan. No te hagas piola o te arranco la rodilla. O te haces el malo y decítenme pandilla. Yo no te lo creo, tu gente se atarre pilla. Esta rima piola que salieron de la calle. Los pibes la vacilan al ritmo de mi compás. Si tu guacha se menea, yo veo como le sale. Y cuando la veo, me dice, vos sos el grande. Yo no pienso ganar, ni competir con nadie. Yo le mando play para salir adelante. Cuando hago un tema y se vos sos culpable. Y nada que veras es que dejen de volarse. Esta es mi vida y también mi futuro. Yo salgo adelante, eso no lo dudo. Digan lo que digan, manga de cornudo. Yo rancho con piola y a los gilen y los juno. Tiren cuando quieran, lástima me dan. Siempre la vacilo, porque soy un crack. A todo sonido, me puse a rapear. Siempre se comparan, pero no les sale igual. Me tiran a base rápida, eso te la escribo. Tranquila, sincera, sin mentirte, te lo digo. Me tiran maldades, pero solo en Dios confío. Muchos conocidos y pocos son mis amigos. Berretín de piola, eso no te lo creo. Y no te sale la voz y para mí esto es un juego. Sigo vacilando, estilo rapero. No compro con nadie, eso no te lo niego. Muchas cosas malas, muchas cosas buenas. Muchos tiraparlas, muchos te condenan. Yo sigo en la mía, casa caibicera. Sigo vacilando, hasta que a mi manera. Yo soy un chive, bien de barrio bajo. No compro con nadie y menos con los gatos. Estilo yanqueo, cabrón. Para que suene acá y en todos lados. Bien humilde soy, eh. Pero soy el crack del rap. Acá y en todos lados. Aguante la humildad, no importa. Yo no hago tiradera. Yo soy un crack en esto. No desperdicio las rimas. ¿Eh? Tomá. Bien un crack, un buen crack. Alta respuesta, cabrón. Rapapapá. Es así. Conmigo nadie se mete. Yo no hago, no me joda a nadie. Yo hago lo mío y sin barriar a nadie. Pero no se equivoquen. Porque tampoco me voy a quedar callado, eh. Nos vemos, nos vemos. Más temas para ustedes no lo voy a gastar. Pero me tienen harto. ¿Saben? Bien vacilero, cabrón. Nos vemos. ¡Aleppy! 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 Gracias.